La Dirección Distrital de Educación 14D01 Morona cuenta con un nuevo director. Se trata del licenciado Luis Enrique Becerra, quien reemplaza al licenciado Carlos Úñiga. Este desafío estoy desde el día de ayer. Ayer, 26 de octubre, tuve el gusto, el placer de asumir esta nueva cartera. Gracias al señor presidente, a la señora ministra, a la señora coordinadora zonal, que ha depositado su confianza en mi persona. Y gracias a todos mis coidiarios, a todos los funcionarios que me están apoyando. Expresó que ha sido seleccionado de una terna para ocupar este delicado cargo. La designación fue administrativa. Nosotros mandamos una terna de acá a nivel de todo lo que es los distritos y en la zonal analizan el perfil de cada uno de los profesionales. Tuvimos una entrevista previa y luego entonces nos notificaron que nosotros, mediante acción de personal, debíamos asumir nuestro despacho. En ese sentido, se han dado todos los trámites respectivos. Ha existido una disposición cordial del director saliente para otorgar la información necesaria, agregó. Yo quiero agradecer al licenciado Carlos Zúñiga por su caballerosidad, por su don de gentes, muy profesional en su trabajo, como debe ser, ¿no es cierto? Todos sabemos cuándo nos nombran, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces, yo quiero agradecer esa apertura que ha habido, me ha entregado un informe detallado de todos los trámites que están pendientes a nivel de planificación, a nivel administrativo, a nivel de talento humano. Y eso ya me estoy empapando de todos los pormenores para poder dar continuidad a todos esos trámites. Existen como unas 40 vacantes de docentes por llenar en diferentes establecimientos educativos y le tocará a él hacer los trámites necesarios para solucionar. Sí, más o menos de los más de 50 establecimientos educativos que comprenden nuestro distrito, 14D01, hay alrededor de unas 40 vacantes que están por llenar. Hay bastantes establecimientos educativos que tenemos, los establecimientos centrales, los establecimientos de las comunidades, también de las parroquias que hace falta maestros, alrededor de unos 40 más o menos, por dar un número redondo. Esperemos que estas partidas nos entreguen, nos adjudiquen, porque en realidad no es tanto una carga para el Estado, una carga económica para el Ministerio, puesto que se han jubilado los maestros y su sueldo es bastante alto comparado con los nuevos contratos que se va a adjudicar. Entonces, ahí hay disponibilidad. Lo que falta es, a nivel administrativo, hacer la adjudicación, el desdoblamiento de partidas, que es lo que se llamaba, se conocía. Y eso es lo que hay que hacer un trámite. Espero que yo la próxima semana estarme trasladando a la ciudad de Cuenca para hacerlo personalmente en la zonal. Ya hemos hablado con la Magíster Joana Abad para poder desarrollar y poder realizar este trámite, que por supuesto ya lo ha iniciado el director anterior, pero hay que poner énfasis en lograr este cometido. Añadió que la mayoría de establecimientos educativos ya están retomando la asistencia presencial. Sí, yo creo que la gran mayoría de establecimientos ya han presentado su plan de retorno, que se llama el PICE, y entonces ellos ya están siendo beneficiados de la aprobación de este documento para que, de acuerdo al cronograma que ellos han establecido, puedan sus estudiantes, de la manera más segura, reingresar a las aulas escolares. De acuerdo al cronograma establecido, obviamente, por los inspectores, por los directores, por los rectores de dichos establecimientos. Dijo que el paro de los transportistas sí ha afectado parcialmente a las labores educativas el día martes 26. El día de ayer justamente estuvimos aquí, mantuvimos contacto con algunos compañeros docentes, con algunas autoridades de los establecimientos, y ellos manifestaban que en realidad estaban interrumpidas las carreteras. Entonces, aquellos maestros, compañeros, maestros que se desplazan a lugares distantes, estaban con permiso prácticamente, porque no podemos nosotros poner en riesgo, tenemos que precautelar nuestro talento humano para que ellos estén seguros. Pero el día de hoy, que ya no había mayor interrupción de las vías, entonces ellos están ya en sus establecimientos educativos respectivos. Concluyó expresando que espera en el mes de enero del próximo año suplir las deficiencias de maestros. Muchas gracias a Expreso Temorrona Santiago, un medio bastante serio en la información, con bastante credibilidad, y eso yo quiero agradecer por tener la gentileza de concederme esta entrevista, para poder dar a conocer a la ciudadanía, a la población, a los padres de familia, todo lo que estamos emprendiendo, lo que se va a avanzar. Esperemos que para lo que queda del año podamos nosotros recuperar estas partidas, pero como estamos a cierre del año fiscal, terminan algunos contratos en diciembre, esperemos que para el próximo año, en enero, se puedan solventar todas las deficiencias, todas las falencias, todas las vacantes que hay en los establecimientos educativos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.